Love, Little Man, Sonic ¿Les parece el Madrid? No, wey, maneamos Te voy a decir que pienso de los jugadores Mira, peter, no te da pa' No te da pa' No te das 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1, 4, 1, ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, ¡ya! 3, 2, 1, ¡ya! 4, 1, ¡ya! 5, 2, 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 1, ¡ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos. ¡Fuelta en combate! ¡Señor! ¡Fuelta en combate! ¡Dos. ¡Fuelta en combate! ¡No, no, no, no! Siento que tengo que perfeccionar todo lo de mi lado Si te das cuenta, sí, ya estoy Es lo que me está gustando Que ya estoy respondiendo O que no puedo seguir en el Oxnash ¿Me entiendes? Por el otro lado Los dos ahí es